Telefónica 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 hey hey Polomática Si, está trabado hoy Ya El soy no tiene problema La abrieron. Pichoncito Repite coño Ahí Repitió Pon el ala y el repetir No papi que se la pide Ese palomo es el bomba Palomo mochillerado es el bomba Ramoncito El que va a raro Ya no maje El que va a raro Si arriba arriba Si El coco paso Ya no me voy a llenar No me voy a llenar Lo mismo Perfecto No me voy a llenar 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 El coco Toronto No me voy a llenar La paloma No voy a llenar No voy a llenar Grató Esto es lo que es poner Calilito ¿Para arriba? A ver, no empiezo Por ti Para arriba, está ahí tirada una mensajera Dile que no se asume, compadre El no, el no, el chico No, no, pájate para abajo Ahí, ahí, quédate ahí Está ahí, 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 guédate El no, el chico Este mismo No, es lo que hace salir ahí cuando es lo de mío por ejemplo. ¿Tiene la paloma al frente o no lo coce? Claro. ¿No le dejas a Daniela y yo le digo, vamos a soltar el pichón. Y yo siempre solto el palomo temprano, que es el que más va a pasar o volando. El palomo del antiguo, como ustedes fueron las 10, a las 11 y pico se reventó la línea. Y eso vino con un poliestrallado, vino con otro palomo más. Y eso vino con un poliestrallado, vino con otro palomo más. Salió la ley 21 para afuera, 21 con 30 segundos. Y eso vino con un poliestrallado. Lleva un minuto afuera del cajón, ¿oí? Entró para adentro, ¿ahí? Se va a meter para adentro. Se va a desplantar el palomo. Dile que te he preparado con esto, que está adentro el tapio. Está adentro, está adentro. Ya viste, ya con una pita era captura. Ya con una pita era agosto. Ya estaba adentro el pitero, con una pita ya voy a hacer captura. Estaba adentro el pitero, con la pita era captura. Pero bueno, la gente nunca piensa que va a pasar esto. No, no. Ahora si va para adentro. Mira la cabeza por el lado, mira la cabeza por el lado. Mira la cabeza por el lado. Mira la cabeza por el lado. Está adentro, está adentro. Mira la cabeza por el lado. Mira la cabeza por el lado. Sí, sí, ahora para mí es para... Repárate en la escalera. Dale, dale, si está en la esquina, ahí le da tiempo rápido. Dale, suba rápido. Apúrate, apúrate, apúrate. Apúrate. Ahí es el niño. Ahí es el niño. Caltura mi hermano. Caltura para el club. Venga para acá viejo. Caltura cojones. Bien, bien hermano. Tenga el palomita. Tenga el palomita. Tenga el palomita. Se hizo la suelta del pichón. Se determinó que el pichón es captura limpia. El palomo lo trajo a una cierta distancia. Parece que es un pichón nuevo. Salió y se tiró, bueno, a una distancia aquí. Ya científico medio para ver. Un pichón que se ve que está perdido en los primeros cuerpos. Pero bueno, no es de aquí de la casa. Ya se determinó que no. Se esperó, el pichón salió y no retornó acá. Así que es captura legal. Bueno, aquí estamos con el asociado Dayan y Daniel. Del Club de Paloma de Conquista de Santa Espíritu. Los cuales entraron este año. Y es su primera vez en competencia. Entonces Dayan, dime. ¿Cómo está sentido con esto de la competencia y el club y eso? No, no. Muy satisfecho. Estoy muy contento por el trabajo del palomo. Muy contento con el trabajo de los jueces. Para ser primera vez, yo nunca pensé hacer que el palomo hiciera todas las cosas que me hizo. Buenos trabajos, buenas faenas. Bueno, ya lo demás da a decirlo. Y entonces, Danielito, para la otra si pones la pista, eh. Sí, para la otra. A ver los rasponazos que te metiste. Bueno, pues ya saben. Eh. Muy contento con el trabajito, el trabajo que hizo el palomo de Dayan y Daniel. Capturaron hoy. Que es muy bueno, muy buena faena los palomos. El segundo palomito se descalificó. Porque entró a un techo. El palomito se estresó con los jueces. Porque estábamos relativamente cerca de un darcía a su puntera. Pero también un palomito bien explosivo, bien pegado. Y iba haciendo una planilla fuerte ahí también. Bueno, bendiciones y suerte para todos en la competencia. Recuerda fijaros de la vida. Debemos cumplirnos, 3, 2, 0, z", Y置isin. Y el 5ур de ahora. Después debo ver la vida… No. Solo negativa. No negativo. Sin embargo. Toda. No. No te quiero. sting. No. ¡Suscríbete!